Hello mis nenas bellas y como ya sabemos el invierno está así como que ya yéndose pero no se quiere ir y yo sinceramente ya tengo ganas de que se vaya porque ya saben que aquí nos cae el frío desde casi noviembre así que ya para estas fechas yo ya estoy así como que lista para despedirme del invierno y este es un tutorial de un maquillaje así más glowy que haga que tu piel se vea más saludable, más jugosa ya necesito una piel un poquito más bronceadita con más colorcito pero a la vez que se vea súper súper natural y este video es una colaboración con una de mis marcas favoritas que es Neutrogena así que espero que les guste este look y vamos a comenzar Si no has visto mi rutina facial te invito a que la veas a mí me encanta Neutrogena porque es la marca número uno recomendada por dermatólogos una piel sana y bella es la clave para que tu maquillaje siempre se vea impecable y me gusta empezar rociando un poquito de agua de rosas seguido de este gel súper refrescante y ligero que se absorbe al instante y estoy feliz que ahora ya incluye protección solar de nivel 15 y se absorbe rapidísimo sin dejar grasoso el cutis me gusta tomar mi tiempo aplicando mi humectante y masajearlo bien por todo mi rostro porque eso ayuda a evitar parches de resequedad cuando apliques tu maquillaje con este primer o prebase matificante voy a aplicarlo súper bien en la zona T que es mi zona de más problema y de ahí me voy extendiendo hacia el resto de la cara con lo que queda y esta base es de larga duración y cobertura mate para cubrir manchas perfecta para pieles grasas o mixtas y es formulada con ingredientes antioxidantes para mejorar el tono de la piel para una mejor o mayor cobertura me gusta primero aplicarla con un pincel de base extendiendo una capa súper generosa por toda mi cara y después de eso con una esponja de maquillaje húmeda me gusta distribuirla mucho mejor y eso le va a dar un acabado mucho más natural y mucho más uniforme una vez que esté bien difuminada entonces la sello con un spray fijador de maquillaje para que me dure todo el día y sea mucho menos probable que me salgan los brillos durante el día ahora sí vamos a corregir y resaltar los puntos más altos de nuestra cara y los vamos a difuminar súper súper bien una cosa que debemos de tomar en cuenta es que debemos de sellar súper bien todos nuestros vasos porque si tienes piel grasa como la mía entonces sabes de lo que estoy hablando así que me aseguro de empacar el polvo sellador otra vez en la zona T y en los lugares en donde quiero que menos me salga el brillo y en el resto de la cara voy a aplicar una capa ligera y siempre a toquecitos es mucho mejor usar una almohadita para aplicar tu polvo traslúcido que una brocha si tienes cutis graso o mixto porque la bolita ayuda a fijarlo mucho mejor y ahora sí para darle un poco más de definición a nuestro rostro voy a usar un bronceador que no sea completamente mate y lo voy a aplicar con una brocha que no sea súper precisa en todos los lugares en donde pegaría naturalmente el sol y si se dieron cuenta no contorneé esta vez porque quiero que el look se vea lo más natural posible lo que sí voy a hacer porque me hace falta es contornear mi nariz y vamos con el glow nenas lo primero que vamos a hacer es usar un highlight en crema y yo estoy usando este de MAC y lo voy a difuminar súper bien en mi mano primero con la brocha y después lo voy a aplicar en las partes más altas de mis pómulos esto va a servir como prebase del iluminador en polvo lo estoy aplicando en el hueso de la ceja arriba de la ceja en los pómulos y un poquito en la puntita de la nariz ahora sí agarramos nuestro highlight favorito y asegúrate de que no extiendes demasiado tu highlight simplemente repasa en los lugares en donde aplicaste tu crema iluminadora y cuando quiero un look más natural más como más fresco me voy con los tonos rosas o naranjas pero en sí los naranjas o durazno son mis favoritos para blush y lo aplicamos en el medio del highlight y el bronceador que aplicamos y como este maquillaje está enfocado en dar la apariencia a una piel saludable bella, luminosa los ojos van a ser bastante sencillos solo voy a rellenar mis cejas lo más natural posible siguiendo la forma de ellas y en el párpado y en el lagrimal voy a aplicar este color que es bastante natural y luminoso también y después en lo que es la cuenca voy a usar el mismo bronceador que usamos alrededor lo voy a aplicar suavemente y de manera no muy cargada nenas para que la parte central de nuestro maquillaje sea nuestra piel y por supuesto a las que no podemos vivir sin delineador ni pestañas postizas pues tenemos que hacerle lugar a eso pero si tú puedes tranquilamente irte sin delineador y solamente un poquito de rímel todavía mejor y volviendo a look saludable escogí un labial en tono coral porque es un color universal que se le ve bien a cualquier tono de piel y ahora sí te puedes ir a tomar todos los selfies que quieras para presumir tu piel saludable, natural, bella para esta primavera espero que les haya gustado este video las quiero y les mando mil besos bye